La importancia de este partido es que tenemos que ganar sí o sí, que ya no podemos dejar ir puntos porque ya se acerca la recta final y hacer un buen partido el sábado contra Cholos, que no va a ser nada fácil, pero pues ahora me toca defender la pelea de Monterrey y la defenderé a la muerte. La primera liguilla que calificamos, pues Monterrey nos deja fuera y ahora por sacar un buen resultado el sábado y mantenernos ahí arriba en zona de calificación. Y hay que ganar sí o sí el sábado, sacar los tres puntos. No, su afición, la verdad, su afición es para respetarla, canta todo el partido, apoya todo el partido y te digo, ahorita agradecido con toda la afición. Sí, igual ellos que apoyen en las gradas y nosotros vamos a dejar todo en la cancha. Gracias. Gracias. Gracias.